hola amigos de youtube les voy a mostrar un nuevo vídeo tutorial sobre cómo reparar un dispensador de agua en este caso el enfría pero no calienta la parte del frío si lo bota perfecto de hecho vean la marca es un volker muy buen pues refrigerador porque la verdad viene con un sistema diferente no viene con un motor normal de inicio monofásico si no viene con una tarjeta que es la que nos crea el frío como un circuito que es la que nos crea la parte fría y la parte caliente viene normal su resistencia igual que las otras convencionales que vienen muy común casi todas las que tienen la falla en la parte de caliente es por lo mismo entonces vamos a proceder a desarmarlo aquí ahí utilizamos la parte del agua caliente y nada que sale caliente de lo primero que vamos a mirar estos dos switches hitos que viene la parte de atrás que estén haciendo el funcionamiento vean este caso se apaga lo que es la parte fría y se apaga lo que la es la parte caliente quiere decir que nuestro switch es tan bueno pero igual pueden testear lo mirar que si tengan buena continuidad entre sí y procedemos a desarmar lo que es nuestra nuestro dispensador de agua en este caso lo más seguro que tiene malo son unos térmicos que lleva lo que es el retenedor del agua donde se calienta lleva unos térmicos de temperatura que cuando estos no pasan continuidad se daña aquí está lo que es lo que vendría reemplazando la parte de nuestro motor este es el sistema con el que él viene este sistema lo venden hasta por un mercado libre lo viene en un kit y tú lo puedes armar puedes hacer muchos inventos con esto aquí en youtube hay muchos diferentes tipos de inventos con estos motores son muy buenos para trabajar lo que es esa pasta térmica azul que se ve ahí en toda la esquina es la que nos genera lo que es el frío a nuestra a la carcasita del de anime y ya evidentemente sale el agua fría muy fácil y muy eficaz ahora vemos acá lo que es los térmicos y aquí la resistencia lo que vamos a medir es continuidad probaremos a ver cuál de los dos cuál de los dos de pronto está malo que es lo más seguro y si la resistencia está buena o mala aquí vamos a mirar si la resistencia está buena qué es muy fácil mirar porque al tener continuidad sabemos que nuestra resistencia está buena y ya ahí procedemos a mirar lo que son arriba los los fusibles o los térmicos que se disparan de pronto por un sobrecalentamiento cualquier cosita entonces deja de funcionar procedemos a separar lo que son los cables muy pendiente a que vuelvan a quedar igual y recuerden que esto no se tiene que jalar muy duro él trae un pin lo empujan lo empujan y ahí sale entonces probamos lo que es el primero el primer térmico porque trae dos en este caso hay unos que trae solo uno porque traen dos y ahí tenemos continuidad quiere decir que ese térmico está trabajando está trabajando bien procedemos a ponerlo de igual manera como lo quitamos y retirar los de abajo y pues evidentemente lo más seguro es que esté malo y lo que vamos a hacer es proceder cambiarlo se lo pueden conseguir en una donde venden el repuesto para electrodoméstico es esto es muy común lo traen planchas microondas mucho tipo de producto que trabaja con una resistencia y tiene estos térmicos de temperatura entonces vamos a proceder a mirar la continuidad del día abajo y ahí ya la estamos tocando y evidentemente no tenemos continuidad quiere decir que obviamente está malo entonces vamos a proceder a cambiarlo para probar 100% de si está bueno o malo lo que hacemos es hacer un puente entre los dos que quitamos porque el trabajo que hace esto es pasar la continuidad es un puente y cuando llegue a cierta temperatura deja de pasar continuidad entonces lo más será con puente pequeño y ahí nos damos de cuenta si funciona o no pero evidentemente eso es lo que tiene en nuestro canal tenemos varios videos de dispensadores bueno de muchos artículos la verdad más de 300 videos no olviden de suscribirse dale like estaremos pendiente a los comentarios vea ese es el que hay que reemplazar lo conseguimos lo reemplazamos y eso es todo pueden ponerlo directo para que prueben en si ya ella va a calentar y está listo en lo que es la parte de refrigeración esperemos que me llegue uno pero el sistema no es tan complicado es más fácil que un motor normal con su gas la verdad solo es una plaquita una cerámica la que por un lado calienta y por el lado enfría necesitamos energizarla y eso es todo no olviden de suscribirse y darle like ahí vemos ahorita que sale lo que es nuestra agua caliente eso no demora en calentar nada porque esas resistencias son muy rápidas ahí estamos sacando y no se si se puede alcanzar a ver pero ahí ya va subiendo el humito ya está super caliente entonces ya está listo quería ver si se veía el humito pero como que la cámara no lo ve no lo nota bueno gracias no olviden de suscribirse y